Y en la zona metropolitana, arriba de Morena en las encuestas. ¡Vamos arriba! Y les vamos a ganar. Y no solo vamos a ganar, los vamos a arrasar. Y los vamos a barrer. Porque Puebla ya no aguanta tres años más de un mal gobierno. Hace tres años arrancamos abajo en las encuestas. Todos creían que el reto parecía imposible. Y Lalo Rivera venció al mal gobierno de Morena por más de 21 puntos porcentuales. Así es que no nos vengan a decir que no se puede. ¡Claro que se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!